...estos tipos de estudios bíblicos, ¿no? Yo lo que hago es lo imprimo, lo tengo como una chuleta a veces en mi Biblia, imprimo otro y se lo doy. Mira, si tú quieres leer en tu propia casa, en tu propio tiempo, aquí tienes y vas haciendo preguntas. Hay preguntas de contexto, observación, significado y también de aplicación personal. Lo tengo aquí en un pendrive, en algunos otros recursos, los apuntes, no sé si alguien tiene un ordenador, te lo regalo y puedes, con tal que lo difundas a los que quieran, ¿vale? Ah, guau. Así que, ¿vale? Lo dejo aquí y lo podéis coger en otro momento. Continuamos. Estamos yendo a toda leche, ¿vale? Y lo siento, yo quisiera meterme un poquitín más. Lo que yo hago en mis estudios bíblicos también, para mí personalmente, yo escribo un resumen, por ejemplo, el resumen del prólogo. Lo tengo aquí, Juan 1, 1 al 18, nos muestra las buenas noticias que Jesús es Dios y que vino en carne como un hombre a este mundo para cumplir con sus promesas. Cada sección que voy a abarcar con mis amigos, tengo un resumen en mi mente o apuntado en un lugar, porque así sé hacia dónde me estoy dirigiendo. Eso implica de que deberías haberlo leído tú anteriormente y resumirlo en breve. No tienes que hacerlo, pero es una buena práctica. Simplemente resumirlo, así sabes más o menos hacia dónde se está dirigiendo este pasaje. Si nos da tiempo, leeré mi resumen en cada sección. Ahora avanzamos con las señales del Mesías. Vemos aquí en el resto de este capítulo, capítulo 1, distintos personajes van a aparecer y van a conversar con Jesús y cada uno va a llamar a Jesús. Vamos a poner este aquí. Va a llamar a Jesús con un distinto término, título, designación. Hasta Jesús mismo. Muchos de ellos se convierten en discípulos o ya son discípulos de Jesús. Y estos títulos nos van a ayudar a entender mejor quién es o identificar mejor quién es Jesús. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué pasaría si no logramos, esa es la primera pregunta, si no logramos identificar correctamente a Jesús? ¿Qué podría suceder si no logramos identificarlo correctamente? ¿Qué pensáis? Vamos sin miedo. ¿Una por aquí? ¿Perdición eterna? Muy bien. ¿Muerda espiritual? ¿Te desvías del Evangelio? La verdad. Muy bien, te desvías de la verdad. O a lo mejor tienes una idea equivocada de quién es Jesús y te llevas una decepción nueva, ¿no? Piensas que es esto, pero lo otro. Y a menudo vemos eso hoy en día. Pues esto es lo que se me enseñó, esto es lo que he oído. Y repite muchas cosas, pero es una identificación incorrecta de Jesús. Y desperdicias una oportunidad de realmente saber quién es Él. Una ilustración que escuché de un hombre hablando justamente sobre esto. Él decía, estaba en Inglaterra e iba a comer en un restaurante y antes de entrar en el restaurante había que pedir una reserva, ¿no? Tenía que esperar, había que esperar unos 15 minutos. Y había otro señor también en esa área esperando. Y se miraron a los ojos y le digo, hola, ¿qué tal? Y luego continuaron, como buen hombre no se hablaron, ¿no? Se quedaron ahí callados, le miró, le sonrió, le saludó y ya está. Cuando salió el camarero, llamó al otro hombre y le dijo, príncipe Harry, puedes sentarte. El hombre se quedó pensando, oh, he desperdiciado 10, 15 minutos que podría hablar con el príncipe de Inglaterra, que estaba aquí conmigo, yo y él, solo si podríamos haber hablado por un buen rato, conocer cómo es él y tal, ¿no? Y por no haberle identificado correctamente, perdió esa oportunidad, ¿no? No desperdiciamos esta oportunidad para identificarle correctamente, ¿vale? Veamos cómo personajes en este capítulo identifican a Jesús. Así que, ir mirando, y si veis uno, decírmelo y lo escribimos aquí, ¿vale? ¿Perdonad? En el capítulo 1, seguimos en el 1, no hemos avanzado mucho, ¿vale? Pero en el versículo 19, pregunta número 2, en el versículo 19, los judíos se indignan sobre la autoridad de Juan al preguntarle sobre su identidad, ¿verdad? Vienen estos hombres, perdonad que no estamos dando el tiempo para leerlo, espero que hayáis hecho eso, porque si no es un poco difícil a veces entender qué es lo que está sucediendo. Vienen estos hombres religiosos, han sido encargados para discernir con qué autoridad Juan el Bautista hace esto. Él está bautizando a personas, tiene muchos discípulos, y ellos vienen, ¡eh, ey! ¿Quién te ha dado a ti la autoridad de hacer un acto religioso, este acto de bautizar? ¿Quién te ha dado ese permiso? ¿Quién eres tú para hacer tales cosas? La pregunta aquí es sobre autoridad. Ahora, ¿por qué responde Juan solo en lo negativo? ¿Habéis visto? Mira, lo leo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Y cómo responde? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Si tú vienes y me preguntas a mí, ¿tú quién eres? Yo te digo, yo no soy Nico. Es un poco raro, ¿no? ¿Por qué responde de esa manera? Yo creo que lo que él quiere hacer es destacar no tanto su identidad, sino su misión. ¿Por qué está Juan el Bautista aquí? Juan está empeñado en dar su misión, lo cual es en cumplimiento con las Escrituras. Así que él responde, no soy el Cristo. Responde, no soy el Cristo, porque recuerda que los judíos andan buscando a este Mesías, a este Rey. Todo el Antiguo Testamento nos está llevando a él, y ahora Juan el Bautista está diciendo, ha llegado. ¿Eres tú? ¿Será él? Tiene muchos discípulos. ¿Será él? Pero él responde, y aquí hay unas observaciones sobre su respuesta. Todas sus respuestas son en el negativo. Solo dice quien no es y no quien sí es. Date cuenta, nunca dice yo soy Juan. Nunca, ¿no? Dos, sus respuestas se vuelven cada vez más cortas. Yo no soy el Cristo, no soy, no. ¿No? Como más tajante, ¿no? Así que los que han venido a buscar información no pueden volver con la información que buscan. Y en su frustración vuelven a preguntar en el versículo 22, y Juan informa su misión, lo cual es más importante. Prefiere que se escuche su mensaje, que se admire su persona. ¿Vale? Y eso compagina con el capítulo 3, versículo 30, donde dice... Ay, lo voy a leer, porque si no, lo veo. 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Vale? Y ojo, nunca les da su nombre, solo su misión. Así termina. Así que no tienen que volver a dar una respuesta. Ahora, saben cuál es su misión, pero no saben quién es él. Versículo 23. ¿Cómo entiendes su misión o el rol primordial de Juan el Bautista? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo? Ok. Él es... Preparando el camino. Preparando el camino. Muy bien. ¿Alguien más? No tengáis miedo, vamos. ¿Tiene razón la hermana? ¿Sí? Bien. Él es como un pregonero. ¿Vale? Y está citando algo en el Antiguo Testamento, pero él está diciendo aquí, he venido a preparar el camino para el rey. Y en la antigüedad esto era normal. Vamos a hacerlo así. Sí. Sí, sí, sí. Si tú te enterabas que un rey iba a venir a tu pueblo con antelación, ¿qué hacías? Preparar. ¿Preparabas? Claro. Él está utilizando esto como una metáfora del corazón del individuo. ¿Vale? Endereza los caminos, rectifícalos, para que cuando llegue el rey no esté en su carroza tambaleando por todos lados, pero que llegue tranquilamente y diga, ah, mira qué pueblo que tengo yo aquí. ¿No? ¿No? Él está hablando del corazón del individuo, que necesitan preparar sus corazones para la llegada del rey. Ahora, ¿cómo crees que el pueblo de Israel podría enderezar su forma de vivir? Creyendo. Creyendo. Creyendo, muy bien. ¿Qué implica un cambio, verdad? Una transformación. Una transformación, bien. Entonces, hay un cambio de sentido. Creía esto, ahora creo esto. Estamos hablando de arrepentimiento, ¿vale? El arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, un deseo de dejar la forma en que estaban viviendo para entrar en una relación con Cristo. ¿Cómo crees que se vería eso hoy? Estamos... ¿Te lo doy la pregunta, colega? ¿Cómo crees que se vería el arrepentimiento hoy? Fatal. Sí, si no vemos... Estamos hablando de un texto que se escribió hace casi dos mil años, pero tiene relevancia para nuestras vidas hoy. ¿Verdad? ¿El arrepentimiento tiene relevancia para nosotros hoy? Sí. ¿Cómo se vería eso en la vida de alguien hoy? Pero, ¿se refiere al no convertido o al cristianos convertidos? ¿Al no convertido o al sí convertido? Porque la vida de un cristiano se ve como constantemente creyendo y arrepintiéndose, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se vería el arrepentimiento hoy? Dame un ejemplo. ¿O nunca os habéis arrepentido de algo? Sí, sí. Que teníamos antes unos hábitos, igual unas pasiones, y que hoy el Señor ha perdonado y ha liberado y andamos según su palabra. Bien. Bien. ¿Alguien más? Buscando un cambio. Ok. Buscando un cambio. ¿Vale? Es un giro de 180 grados. Antes iba por aquí y lo reconozco. Eso es confesión. Confesar es llamar mi pecado como Dios lo designa. ¿Vale? Si no estoy dispuesto a designarlo como Él lo designa, entonces no estoy realmente arrepentido. ¿Vale? Y hacer ese cambio. Yo le digo a mis niños, dice a Jesús y no a ti mismo. Dice a Jesús y no al pecado. Es ese. Sí, confío. Rechazo. Me arrepiento. ¿Vale? ¿Qué significa el bautismo de Juan, el bautista? Versículos 25 y 26. Simboliza la limpieza del pecado como el agua limpia algo al reconocer y confesar a Dios. El ser sumergido nunca limpiaba literalmente el pecado. Y por cierto, bautizar no es una palabra en español. El bautizo, no sé si lo sabéis. A menudo utilizaban esa palabra para hablar de un barco que estaba naufragando. Decían, se está bautizando. Se está hundiendo. ¿Vale? Entonces, es una palabra que hemos simplemente cogido y lo hemos, no sé, la palabra. Adaptado. Adaptado. Hay una palabra correcta, pero no sé cuál es. ¿Cuál es? Vale, vale. Pensé que lo dijiste. Muy bien. Entonces, este bautismo simboliza lo que ya ha sucedido en la vida de una persona. No es que el agua literalmente limpia espiritualmente. Es que simboliza algo que ya ocurrió en el pasado en la vida de esta persona. ¿Por qué crees que el orden es importante? ¿Por qué sería importante este orden? Primero creer, ¿vale? ¿Por qué? Y luego ser bautizado. Porque el bautismo no es hora. ¿Por qué? El bautismo no salva. ¿El bautismo no salva? ¿Por aquí? Es, es, el bautismo es una representación de lo que ha pasado. Ok. Bien, bien, perfecto. El plan, ¿no? El plan de... Bien, y en el plan de Dios, el Antiguo Testamento ha estado funcionando de esta manera también. Primero la fe y luego una vida que refleja eso. ¿Podéis pensar en algún ejemplo en el Antiguo Testamento de alguien que primero puso fe y luego actuó en base de eso? Habrá. 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 Por fe y luego, ¿verdad? Ese es el ejemplo, el patrón que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos hacen entender esto. Somos salvos solamente, únicamente, exclusivamente por la fe. ¿Cómo fueron salvados los del Antiguo Testamento? Por fe. Entonces, el cristianismo no nos está presentando a una nueva religión, ¿verdad? Dijimos eso al principio. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento que enseñaba precisamente lo mismo. A mí me gusta escribirlo de esta manera. Tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y los dos nos están llevando hacia Jesús. Por fe. Por fe. ¿Vale? Por fe, creer en un futuro Mesías, por fe en un Mesías que vino. Es igual, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué significa el Cristo? Yo siempre de niño pensaba que Cristo era su apellido. Jesús, Cristo, ¿no? Ah, sí, Jesús, Cristo. Es el ungido, ¿no? Es el griego para la palabra ungido. ¿Pero qué significaba ungido? Para un judío, normal, entenderían qué significa ungido. ¿Pero qué significaba para ellos? Escogido. Escogido. ¿Designado para qué? Para la obra. ¿Para? La obra. La obra, ok. Designado para algo en particular. Reinar. ¿Podéis pensar en alguien en el Antiguo Testamento que fue ungido? David. David. ¿Y quién era David? Era un rey. Entonces, Mesías es el equivalente en el hebreo. Cristo es lo mismo. O ungido, escogido, elegido para ser el rey. Entonces, este es un título para Jesús. Jesús el Cristo, el rey. ¿Vale? ¿Por qué le preguntan ahora quién era? Le preguntan por qué quieren saber con qué autoridad. Ya hablamos sobre ello. Seguimos. Versículo 27. ¿Por qué dice Juan que él no es digno de desatar la sandalia del Mesías? A mí me encanta la pregunta, ¿por qué? A veces soy como mis niñas, ¿por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es buena la pregunta porque nos ayuda a discernir la razón detrás de algo. ¿Vale? ¿Alguien más? Porque sabía que Jesús era muchísimo más grande. Bien, bien. Entonces, hablando de ese rango que había hablado él anteriormente. De alguna manera, él se ve como inferior al Cristo. Ahora, ¿cómo te hace sentir eso? Si yo vengo aquí y te digo, yo soy inferior a ti, ¿cómo te hace sentir que alguien diga que es inferior a otra persona? Bueno, en Estados Unidos acabamos de celebrar el lunes, el día de Martín Lutero King Jr., ¿vale? Su nacimiento. Y recordamos los derechos de todos los seres humanos. Pero si alguien de repente es superior a otro... Pero aquí, Juan está haciendo una declaración muy importante sobre Jesús. Y a veces nos confunde porque dice, vino antes de mí, aunque estuvo después de mí, pero... Y como que está yendo entre los dos, es que él es superior a mí, ¿vale? Ahora, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betávara o Betania, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Iba a dibujar un pequeño mapa aquí. A ver si puedo. Jerusalén, al otro lado del río Jordán, está ahí, ¿vale? Es importante porque hay otra ciudad que está justo aquí al lado de Jerusalén. Y a menudo, es una de esas pegas que algunos han puesto que Juan ni siquiera sabe su geografía. No, es que habían dos ciudades de la misma, mismo nombre. Uno está en Judea y el otro está en Perea, esta zona. ¿Vale? Es importante porque Lázaro... Le lo dejo. Continuamos. Vamos a llegar ahí. Dios me adiante. Ok. Versículo 29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué crees que Jesús es llamado el Cordero de Dios? Porque fue... Es utilizado en la febrilla. Ok, bien. Estamos yendo hacia adelante, pero recuerda que hay un contexto natural para esto. Yo lo digo de esta manera, mis amigos. Dos tercios, un tercio, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, todos nos están llevando hacia Jesús. Tienes razón, pero aún no hemos llegado a la muerte de Jesús. Llegaremos. ¿Por qué le llama un Cordero? Yo vengo y te digo, He aquí el borrego. Uy, menudo insulto, ¿verdad? ¿Verdad? Pero claro, en aquel día, ¿para qué se utilizaban los Corderos? Para ser un sacrificio. Ah, ahora sí entendemos, ¿verdad? Para un sacrificio, ¿verdad? Así que el contexto es sumamente importante. Perdonad que te mire a ver a ti. Él toma nuestro castigo al derramar su sangre, ¿verdad? Y quita el pecado de nosotros. Ahora, Juan tiene uno de dos sacrificios en mente. Y aún no estoy yo seguro cuál de los dos. Puede que tenga en mente la Pascua, ¿verdad? El Cordero que conmemoriza la décima plaga, ¿verdad? Donde el ángel de Dios pasaba por todos los hogares en el Éxodo. Y toda familia que no había sacrificado ese Cordero y había pintado el dintel con sangre, el hijo primogénito moría. Puede que tenga en mente esa escena, ese sacrificio. Que un animal muere en el lugar de otro. Sustituto. O puede que tenga en mente Levítico 16. Donde un animal es sacrificado. Hay dos animales iguales. Y al azar, uno es escogido para morir. Y el otro es echado del pueblo de Israel. Es llevado al desierto. Y simbólicamente ponía el sacerdote las manos en la cabeza del animal. Y hacía simbólicamente pasar el pecado del pueblo a este animal. Y retirar el animal de en medio del pueblo. Y de esa manera Dios Santo podía morar con su pueblo. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Bien? Entonces puede que sea Levítico 16 o la Pascua. Soy honesto, no estoy seguro exactamente cuál es. Tiendo a pensar que es Levítico 16 porque dice que quita el pecado del mundo. Esa es mi tendencia a pensar de esa manera. La idea es, algo muere. Algo tiene que morir para que tú vivas. A veces pensamos que esto es, especialmente con nuestros amigos, empiezan a... ¡Uf! Sacrificio, no me gusta eso, ¿no? Algo muere para que tú vivas. Pero yo creo que bien lo entendemos eso, fácilmente hoy. Es más, todos los días algo muere para que tú vivas. Yo le pregunto a Alina, mi segunda niña. Le pregunto, al sacar el pollo de la nevera, ¿de dónde vino esto? Y me dice, del Carrefour. Sí, pero antes de que llegase al Carrefour, estaba vivo, ¿verdad? Estaba corriendo por ahí, lo que sea, comiendo, viviendo, cuando de repente... Bien, estaba vivo. Y tú lo vas a comer para que tú vivas. Y de alguna manera es un ejemplo, una ilustración de sustitución, ¿no? Te va a proveer la nutrición que necesitas para que tú vivas. Sea una zanahoria, si eres vegetariano, o sea un pollo, o lo que sea, o carnívoro como yo. ¿Vale? ¡Uy! ¿Perdonad? ¡Ah, sí, pasa conmigo! Gracias. Muy bien. Ok. La realidad es... La realidad es que algo muere es algo brutal, no es algo que nos gusta pensar en ello. Y a veces teniendo las tiendas, eliminamos lo sangriento que es, ¿no? El matar un animal, ya no lo hacemos como yo en el Perú, matábamos las gallinas, lo tenías que desplumar y no era un acto muy agradable, pero entendías que estaba vivo antes, ¿no? Ha sido lavado, pelado, cortado, cocinado. Algo tuvo que morir para que tú vivas. Esto sucede a diario. Tú vives para que algo te... porque algo te ha provisto algo para poder vivir. Muy bien. Una pega que algunos de mis amigos dan es... Pero, si Dios es misericordioso, no podría simplemente perdonar y ya está. ¿Por qué tener que matar a alguien? Recuerda, en el Antiguo Testamento, algo se hacía una y otra vez porque nunca era suficiente, ¿no? Hacía falta de el Cordero. ¿No? ¿Por qué es necesario un castigo? Con la justicia de Dios. Ok. Bien. A veces la tendencia es elevar... Elevar uno de los atributos de Dios por encima de otro. Dios es misericordioso. Sí, pero es justo también. Y si no trata con la transgresión, no sería justo. Tiene que tratar con ello. Tiene que proveer algo para ello. Como en un accidente de coche. Si yo estoy conduciendo, tengo un accidente, hay daños, ¿verdad?, causados, por eso tengo un seguro de coche. Que ayuda a reparar esos daños causados. Esto es lo justo. Fue mi culpa, fue culpa de él, lo que sea. Para poder reparar, para que se haga justicia, tenemos el seguro de coche, ¿no? En este caso, el daño de nuestro pecado es contra Dios eterno. Y necesitamos de una solución eterna para remediar el daño causado. ¿Vale? No estamos hablando de un accidente de tráfico. Estamos hablando de haber violado la santidad eterna de Dios. Y por ello, una solución eterna provisto en Cristo. Versículo 31. ¿Cómo es que Juan no le conocía, conocía, si era su pariente? A veces, seseo porque me sale el latinoamericano. ¿Vale? ¿Cómo es que Juan no le conocía, si era su pariente? ¿Suena raro eso? Mira, versículo 31. Y yo no le conocía. ¿En qué sentido está hablando que no le conocía? Físicamente. Pero si era su pariente, eran primos segundos. Probablemente jugaron fútbol juntos. Uno habrá sido del Madrid y otro... No, me entiendo. Es que no le reconocía como el Mesías, hasta que vio la designación correcta, ¿no? Que era, la paloma desciende sobre Jesús designándole como tal. Lo cual significa que Jesús no reveló su naturaleza divina hasta iniciar su ministerio con el bautismo. Lucas 1.36 dice que eran parientes sus madres, ¿verdad? Y probablemente primos segundos. Muy bien. Versículo 33, el 13. ¿Cuáles son las implicaciones de la declaración de Juan el Bautista en este versículo? ¿Cuáles son las implicaciones? Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con aquel agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es otra clase de bautismo. Ser un cristiano no es sencillamente el seguir una filosofía o el formar parte de un sistema religioso, sino principalmente una relación entre dos personas, Jesús y el individuo. Juan 1.12, 3.5 al 6, 4.23 al 24. Este tipo de bautismo no involucra agua, es espiritual. Ahora, ya hemos visto uno de esos títulos, Cordero de Dios, ¿vale? Importante, y nos está ayudando a identificar un poco a Jesús. Veamos ahora, en los versículos 35 al 51, los primeros discípulos y cómo le llaman ellos a él. Una pregunta, ¿por qué 12 y no 15 discípulos? ¿Por qué no 10? ¿6? ¿20? ¿Habéis pensado alguna vez? ¿Por qué 12? Yo creo que nos está haciendo recordar de un pacto antiguo que Dios formó con Israel, estableciendo una relación especial con este pueblo escogido de Dios, ¿verdad? ¿Y cuántas tribus habían? 12, ¿verdad? Entonces, si lo miramos de esta manera, recuerda, 12 aquí, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tenemos 12 discípulos, un nuevo pacto tenemos en el Nuevo Testamento, ¿dónde vemos otra vez 12? En Apocalipsis. En Apocalipsis. Y es como intensificar cómo va a ser esta relación con Dios. No sólo hay, mira, puse aquí, hay 12 puertas, 12 perlas, 12 ángeles, 12 tribus, 12 fundaciones, 12 nombres, 12 apóstoles, como que nos está diciendo que esta relación es sumamente mejor que cualquiera de los pactos anteriores. Cualquiera que ellos podrían crear. Anhelamos esta futura cercanía con Él y Él en nosotros en el futuro. 12, 12, 12, y vemos esta progresión. Yo creo que era intencionar. Jesús les está ayudando a entender, a través de simplemente designar 12 discípulos, de que estamos avanzando a un nuevo pacto, ¿vale? Versículo 42. ¿Por qué le cambia Jesús el nombre? En la Biblia, cuando hay un cambio drástico en la vida de alguien, a veces se le cambia el nombre a ese personaje para reflejar ese cambio drástico. ¿Puedes pensar en alguien? ¿En el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento? Jacob. Abraham. Escuché otro. Jacob, que era Israel, ¿verdad? El único que yo pongo en duda es Pablo. Saulo, pero nunca es ahora serás Pablo. Es solo Saulo y luego cuando emprende sus viajes misioneros, empieza con Pablo. Pablo, no sé si era el griego o el latín. Era el equivalente. Entonces, como que yo en Estados Unidos soy Jonathan y aquí debería ser Jonathan. Jonathan, ¿verdad? Entonces, aquí me llamaríais Jonathan. ¿Vale? Sería como ese cambio. ¿Vale? ¿Qué implican las palabras de Felipe? Versículo 45. Nos estamos saltando algunos de estos títulos, pero mirad, a ver si los encontráis, porque al final los miraremos también. ¿Qué implican las palabras de Felipe en el versículo 45? Entonces, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué implican sus palabras? Está reconociéndolo, ¿no? Como el Mesías que no se ha valorado. Bien. Este es al quien andábamos buscando. Ha llegado. Es muy gordo lo que él está diciendo. Génesis, Apocalipsis, ¿vale? Jesús, aquí. Dice, ¿qué escritos? ¿Qué escritos? Aquel de quien escribió Moisés, una forma de hablar del Pentateuco. Y dice, los profetas. Era una forma de decir, todo el Antiguo Testamento. Las expectativas de los judíos siempre estaban con, ha llegado, ¿quién será? ¿Quién será? El hijo de la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3.15 ¿Quién será? ¿Quién será el Rey Eterno que andamos buscando? Que su dominio será sin fin. Que lo llaman Mesías. ¿Quién es? El gran rescatador. Ha llegado. Está aquí. Sus palabras son muy, muy gordas. Versículo 46. Dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Dice, ¿dónde estaba equivocado Natanael en su pensamiento? Viene Felipe y le dice esto y Natanael responde. ¿Acaso puede venir algo bueno de Nazaret? Salir algo bueno de ahí. ¿Dónde está equivocado él? ¿Qué prejuicios tiene? ¿Qué prejuicios tiene Natanael? Que por cierto es Bartolomeo en los otros evangelios. Es un poco escéptico este hombre, ¿verdad? ¿Tiene prejuicios? Vamos, que si va a llegar el Mesías, tiene que venir de Madrid. No va a venir de Cegama, vamos. Un lucho perdido en el monte, ¿verdad? No, va a venir de... Si va a ser una persona importante, tiene que venir de un lugar importante. De Bilbao. De Bilbao. Ahí no me meto, bueno. Entonces, aquí de alguna manera está mostrando él favoritismo. ¿No es eso lo que muchos hoy en día hacen con el cristianismo? Sin saber la realidad de lo que enseña y quién es Jesús. ¿No? Son escépticos y tienen prejuicios. No, es que un hombre no podría hacer esas cosas. No, no, no. ¿Para qué voy a leer eso? Mis amigos me dicen a menudo, pero tú te crees esos cuentos de hada. Eso es como leer Harry Potter, vamos. Y mi respuesta, a veces quiero responder, enfadado, ¿no? Pero a veces simplemente es, ah, entonces lo has leído. No, no, yo no he leído esas cosas. Entonces, ¿cómo sabes lo que dice? ¿No te parece que deberías leerlo? Por lo menos saber lo que estás rechazando. Leámoslo juntos. Nos tomamos un café y a ver, a ver si es Harry Potter o no. ¿Vale? Muy bien. El Evangelio de Juan está repleto de ironías, de circunstancia. Aquí vemos una de esas ironías. Personajes involuntariamente declaran algo y la ironía es que sí. ¿Puede acaso algo bueno salir de Nazaret? Sí, algo sumamente bueno. ¿Verdad? Increíblemente bueno. Esto sucede una y otra vez. Culminando con, ¿Eres tú el rey de los judíos? No sólo de los judíos, pero del universo. ¿Vale? Versículo 49. ¿Qué le convenció de la verdadera identidad de Jesús? Versículo 49. ¿Qué crees que le convenció de su identidad? A Natanael. Cuando lees una profecía. ¿Una profecía? Sí, cuando lees. Muy bien. ¿Es lo que decías tú? Presencia. 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 Presciencia, sí. Algo. Algo. Es un cambio drástico, ¿verdad? Entre el 48 y el 49. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Después de decir, decido, ah, ahí no sale nada bueno. Ahora le está llamando rey, hijo de Dios. Es increíble. ¿Qué es lo que vio Jesús a Natanael haciendo debajo de esa higuera? No lo sé. No lo sé. No tengo una respuesta para ello. Pero de alguna manera, la respuesta de Jesús a Natanael en ese lugar privado, aislado, que solamente él sabía, le chocó. Le llegó al corazón y hace descubrir algo en su vida. Y es lo que Jesús especializa hacer en las vidas de personas. Él sabe llegar al corazón de la persona. ¿Una? Puede ser. No lo sé. No te voy a decir que era esto. Simplemente no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay un cambio increíble. Y esto sucede una y otra vez en las vidas de las personas. Pensad en una mujer samaritana. ¿Verdad? ¿Cómo es que ella le choca algo y luego cambia totalmente? ¿No? Seguimos. Versículo 51. Y le dijo, de cierto, de cierto, os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere Jesús con veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre? ¿A qué está aludiendo algo? ¿A qué se refiere? Milagros que salieron cuando las... Ah. Los milagros que iban a realizar. ¿Ah? Dile otra vez. Milagros. Milagros o las señales que iban a realizar. No. La venida del Señor. La venida del Señor, más cerca. Está aludiendo a algo en el Antiguo Testamento. Génesis 28.12 Donde Jacob está huyendo de su hermano Esaú. Y se encuentra en el desierto y va a descansar. Tiene una roca debajo de su cabeza y sueña este sueño. ¿Vale? Ahora, Jesús repite este sueño. Pero Él dice... A los ángeles de cierto, de cierto, os digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús se está llamando el Hijo del Hombre. ¿El heredamiento del Espíritu Santo? Hay el cielo y hay la tierra. ¿Qué es lo que conecta cielo y tierra? En esta ilustración hay algo... Tiene que subir la escalera o escalinata, ¿no? Tiene que subir y bajar. Y Él dice, yo soy esa escalera. Yo soy lo que conecta el cielo y la tierra. ¿Vale? Yo soy el que cierra esa brecha para tener esa relación entre Dios y el hombre. Estamos un paso más cerca al propósito final de Dios. Dios nos ha creado con ese fin de disfrutar de una relación íntima con Él. Por eso somos distintos que los animales. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios en la eternidad del pasado ha vivido en una relación trina en sí mismo. Y nos ha hecho seres que disfrutan de una relación. Y Él nos está invitando a disfrutar de esa relación. Pero nosotros en Adán la liamos. ¿Verdad? Pero Dios, como es Dios, no se le ha perdido, no se le ha escapado nada. Y ha establecido un plan para restablecer esa relación con Él. Y eso sucede a través de Jesús. Jesús utiliza este título, Hijo del Hombre, para sí mismo. 78 veces lo utiliza para sí mismo. Y es el título que Él utiliza más que cualquier otro título. Sin duda, es su título preferido para dejar claro su divinidad. ¿A qué se refiere con Hijo del Hombre? ¿A qué se refiere? ¿Recuerda contexto? Yo también soy un hijo de hombre, ¿no? Y tú también. Pero... Es muchísimo más que eso. Es un título. ¿Alguien puede leer Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14? Daniel 7, 13 al 14. Siempre estamos mirando hacia atrás, porque es el contexto natural, ¿vale? Si no entendemos eso, vamos a salir entendiendo mal cosas. Sí, 13 y 14, sí. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Muy bien, pregunta 7. ¿Cómo era este hijo del hombre? Viene de arriba, tiene dominio, dominio eterno, un reino, merece ser servido, perdura su dominio, su reino es indestructible. A ver si dura la monarquía en España. No me meto en la política, pero quién sabe, ¿no? A veces se pone en duda. Este reino no termina. Este es un monarca benevolente. Indestructible, sí. Que no se puede destruir. Ahora vamos a repasar, ¿vale? Hemos llegado al final. ¿Qué títulos habéis visto que utilizan? Hay siete de ellos. Puede ser casualidad o puede ser intencional. Vimos el primero de Juan, Juan el Bautista le llama, meh, cordero, muy bien, que quita el pecado, ¿verdad?, del mundo. Luego, alguien le llamó Rabí, maestro, alguien que puede enseñar. Mesías, Andrés, hermano de Simón. Alguien le dice que es de Nazaret, ¿no? Felipe es rey de Israel, Natanael, es hijo de Dios, Natanael, es hijo del hombre. Y concluye con ese, en este capítulo, todas estas cosas nos está llevando a este es Dios. El que va a tener un reino indestructible, ¿verdad? Un dominio eterno, Jesús mismo. ¿Cómo nos ayudan a identificar mejor a Jesús estos títulos? ¿Qué te convencería a ti de la identidad divina de Jesús? Me gusta hacer esas preguntas. ¿Qué te convencería a ti? ¿Qué necesitarías tú para creer? Me estoy adelantando, pero da igual. Algunos de mis amigos dicen, yo no me lo voy a creer hasta que me toma un café con leche con Jesús aquí mismo. Él tendría que venir a tomárselo conmigo. Es que así de veces me lo han dicho, ¿eh? Y yo les digo, ah, entonces lo que estás diciendo es, tú solo vas a creer lo que puedes ver, sentir, oír. O sea, ejercer tus cinco sentidos. Sí, correcto, eso es. Y yo les digo, ah, ¿alguna vez has olido mis pensamientos? ¿Has saboreado mis pensamientos? ¿Has tocado mis pensamientos? No, no. ¿Has oído mis pensamientos? Sí, sí, no, no, no. Tú has escuchado la evidencia de mis pensamientos, pero nunca has oído mis pensamientos. Así que con tu criterio yo no existo. ¿Entendéis? Hay muchas cosas que nunca hemos ejercido los cinco sentidos que sí existen. Aunque no puedas tocar o leer o oír, sí existen. Necesitamos otra clase de evidencia. En resumen, Jesús es el escogido de Dios con suprema autoridad y puede tratar adecuadamente con nuestro pecado, el pecado del mundo. Identificámosle, identifiquemosle correctamente como tal, identifiquemosnos con él. Capítulo 2. La boda de Canaán. La primera señal de Jesús. Versículo 1. Una pregunta curiosa. ¿Dónde está José? ¿Muerto? ¿Muerto? Posiblemente, no lo sabemos, ¿no? Pero tenemos una boda aquí y está María, están sus hermanos, está Jesús, pero ¿dónde está José? José no vuelve a aparecer en la escena de la Biblia narrativa después de que Jesús sube al templo a los 12 años y es muy probable que haya fallecido, ¿no? Si leemos el capítulo 20, 19-20, cuando Jesús es crucificado, ¿dónde está José? No está, ¿verdad? Y Jesús en la cruz dice al discípulo amado, he aquí tu madre. Él no hubiera dicho eso si José estaba aquí, estaba ahí, ¿no? Porque sería la responsabilidad de José de cuidar a su madre. ¿Dónde está Santiago, el medio hermano de Jesús? A lo mejor estaba en la crucifixión o a lo mejor no estaba ahí, porque esto era un acto de suma vergüenza. Y Jesús, me estoy adelantando, vamos a continuar, lo siento. Ok. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea y estaba ahí la madre. Muy bien, aquí hay una aparente contradicción. ¿Qué día es? El tercer día, ¿vale? Pero el capítulo 1, versículo 29, ¿qué dice? Al siguiente día. Muy bien. El versículo 35 del capítulo 1, ¿qué dice? Al siguiente día. Muy bien. Y el 43, ¿dice? Pero aquí dice el tercer día. ¿No sabe contar Juan? ¿No? ¿Es una contradicción esto? Es al tercer día de la boda. ¿Vale? No necesariamente cronológicamente, sino es el tercer día de esta boda en particular. ¿No es el que no está mintiendo? No, no, que no está mintiendo. Que está hablando de la boda, al tercer día de la boda. Porque en aquella época, una boda se celebraba, podría ser hasta una semana. Menuda boda, ¿no? El mío duró un día. Menos. ¿Vale? En aquel día, siete días. Entonces, al tercer día de esta boda. ¿Vale? ¿Qué nos indica de Jesús que haya ido a una boda donde la celebración judía duró una semana? ¿Qué nos indica de Jesús? ¿Qué nos enseña? Tiene amigos. Tiene amigos. Bien. Chechu. Jesús. ¿Vale? No estoy intentando... Por cierto, el nombre Jesús era un nombre muy común en aquella época, como es aquí, José. ¿Cuántos Josés hay aquí? Tiene que ver... ¡Ay! Solo hay uno. Normalmente, Marías hay también así, ¿no? Era un nombre muy, muy común. Jesús es un hombre que iba a celebraciones comunes y corrientes de toda la vida. Tenía amigos. Entonces, probablemente esto sea una boda de un familiar, ¿vale? Y ya veremos por qué. Vemos simplemente aquí que su humanidad destaca. Vivía como tú y yo, haciendo lo que nosotros comúnmente hacemos. Ahora, ¿cómo entiendes la conversación entre Jesús y su madre? Versículo 4. ¿Te parecen fuertes sus palabras? Léeme el versículo, si lo tienes ahí. ¿Cuál es el versículo? Cuatro. El cuatro. ¿De verdad? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Parecen fuertes sus palabras? Un poquitín. Es una forma informal de dirigirse a su madre. En Juan 19, 26, en esa escena final en la cruz, Jesús llama a su madre de la misma manera. Padeciendo sufrimiento increíble, Jesús hace lo mismo. No está menospreciando a su madre. Como él está iniciando su ministerio, está haciendo una clara distinción. Podríamos parafrasear sus palabras como, no somos del mismo mundo. Lo que tú no puedes hacer no es ningún problema para mí. Yo me encargo de esto. Por otro lado, es una frase también normal para nosotros. Cuando yo presento a Lorena, digo, mi mujer. No es insulto. Ahora, en el Perú, donde vivía, normalmente no llamas a tu mujer, mujer. Le dices mi esposa. Es otra cultura. Aquí en España, mi mujer. Y se entiende que sería tú, normalmente. Que sería tu esposa, ¿vale? Puede ser tu pareja también. ¿Vale? Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice mi hora? Versículo 4. Dice, mi hora no ha llegado. Es un poco raro, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿A qué se refiere con hora? A su muerte. A su muerte. A su muerte. Sí, tienes razón. Su muerte no es algo no previsto, sino al contrario planeado. Los milagros, señales, contribuyen a una cadena de acontecimientos llevándonos hacia su muerte. Pero aún así, ¿por qué piensa él en su muerte? ¿Por qué piensa él en su hora? Estando en una boda. En una celebración. Esto es un festín. Él dice, hey, no ha llegado mi crucifixión. ¿No? Es un poco raro, ¿no? Él ya sabía. Él sabe que viene. Yo creo que es esto. Jesús, bueno, tenéis ahí un pequeño apartado y lo podéis leer. Yo creo que es esto. Jesús está en una celebración específica, una boda. Y para llegar a una relación más íntima en el futuro con Jesús, en otra boda, que lo llamamos la boda del Cordero, ¿qué es lo que tiene que suceder? Su muerte. ¿No? Normalmente se utilizaba el vino para celebraciones alegres, ¿no? Y ellos están ahí y hay un mal trago, se dice, no. Hay una bebida. Él dice, esta copa en el futuro, él tiene que beber de ella para que nosotros podamos beber con él en una relación más íntima. Entonces, yo me imagino, no lo sé, pero yo me imagino a Jesús sentado ahí, mirando, observando, rostros felices, gente disfrutando, una relación, ¿no? A una familia formándose y él pensando, para llegar a esa celebración, mi hora tiene que suceder. Él está con eso en mente y de repente viene su madre y le dice, no hay vino, no ha llegado mi hora. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Vale? Yo creo que es eso. ¿Por qué conecta Jesús su muerte con la falta de vino? Ya lo hablamos un poquitín ahí. ¿Por qué tinajas de piedra? ¿Por qué tinajas de piedra? ¿Verdad? Hace el milagro, Jesús no toca nada, ¿verdad? No hace, no saca algo de la manga con magia, ¿no? Los siervos, los sirvientes van con unas tinajas de piedra. ¿Por qué de piedra? ¿Qué hacían esos ahí? Las tinajas de piedra serían utilizadas para el rito de la purificación en el templo. El agua es lo que simbolizaba esa purificación o lavamiento de pecados. Jesús bien podría haber llenado las tinajas con vino, hecho de la nada, como lo hizo con el pan. Y no hacía falta tinajas de piedra. Pero decidió llenarlos primero de agua y luego convertirlos en vino. Prefirió transformar las propiedades del agua a vino. ¿Por qué? Si un milagro sirve para validar un mensaje, es una señal, es algo que indica, ¿verdad? Estás conduciendo y ves un letrero que dice, stop, te indica algo. Juan llama a estos milagros señales. ¿Qué es lo que está indicando su señal? Que hay que lavarlo primero. ¿Ah? ¿Ok? Que hace milagro. Y que el vino es como la sangre, que hay que lavar primero el corazón. ¿Ok? Para poder después entrar en su presencia cuando estaremos en la escena del cordero. Normalmente su señal es conectado con un mensaje. ¿Dónde está el mensaje? Yo creo que tenemos que continuar leyendo para ver ese mensaje. Está por llegar en los siguientes versículos cuando Jesús purifica el templo. Las tinajas venían de ese templo. ¿Vale? Y en una celebración se utilizaban estas tinajas también. No sabemos exactamente por qué, pero yo creo que lo está haciendo aquí para hacer la conexión en el capítulo 2, en la siguiente escena. En otras palabras, Jesús es el agua que quita el pecado. Las siete señales están conectadas con alguna enseñanza. Así que no olvidemos eso. En el versículo 10 podemos hablar por qué se sorprendió el encargado, el DJ, el maestro Sala del banquete, ¿verdad? Se sorprende por qué ha sacado esto. Es un acto cultural. Normalmente sacabas el buen vino al principio y conforme la gente iba yendo a casa, iba volviendo, siete días, sacabas el que era de menos calidad. Entonces, Jesús hace el milagro y el maestro Sala dice, ¡eh! Estás rompiendo la cultura. Esto debería ser primero y no en medio. Ahora, ¿encuentras la solución de Jesús al problema creíble? Diferentes clases de preguntas aquí. Estoy preguntando ahora a mis amigos, ¿encuentras tú lo que Jesús hace creíble? ¿Sí o no? No, no creo que es creíble. Ah, entonces, y continúas haciendo otras preguntas. ¿Qué necesitas para que sea creíble? ¿No? Sí, yo creo que es creíble. Si Jesús participó en la creación del mundo haciendo todo de la nada, el versículo 3 del capítulo 1, sería difícil creer que llegaría al mundo y no utilizaría sus poderes sobrenaturales. Él es el creador. Nota que Juan 2.11 describe el evento como una señal milagrosa, una de sus siete señales. Recuérdalo. Está señalando o indicando algo. Son sus progresiones. Una última pregunta. De acuerdo a este versículo, versículo 11, ¿cuántos milagros hizo Jesús antes que ésta? ¿Cuántos milagros hizo antes que ésta? Aquí me dice, ¿dónde está? Este principio de señales. ¿Cuántos hizo antes? Es el primero. Pero algunas religiones dicen que hizo muchísimos. Como coger del barro y hacer una palomita y soltarlo. ¿Verdad? ¿Habéis escuchado? Los libros apócrifos o, como lo llama la Iglesia Católica, los deuterocanónicos, añadidos a, enseñan que él hacía más milagros. Y esos libros se aceptaron en el concilio de Trento en 1500 y pico años. O sea, se aceptaron. Pero eso es posteriormente, 1500 años después. ¿Vale? Son simplemente un detalle histórico ahí, porque algunos de nuestros amigos nos van a preguntar, pero yo pensaba que Jesús hizo muchísimos más antes. Es buena pregunta. Hay unos libros apócrifos que hablan sobre ello. Y si no lo habéis leído, os recomiendo leerlo. Sinceramente, leerlo. Te podría ayudar a entender la historia años después de Jesús, pero no durante Jesús. ¿Vale? Tomamos una pausa.